Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo videotutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, dedicada especialmente al procesado fotográfico, donde podréis descargaros acciones de Photoshop, presets de Lightroom, archivos RAW también todos los miércoles tendréis un archivo RAW para descargar, así que practiquemos un poquito lo que aprendemos. Y ya sabéis que todos los viernes tenemos un videotutorial completo, ya sea en Lightroom o en Photoshop, pues para realizar algún trabajillo interesante. Y hoy es viernes, así que en esas estamos. Vamos a hacer un videotutorial en Adobe Lightroom de nuevo, estamos centrándonos en el programa de Adobe y en el que vamos a intentar procesar fotografías dándoles ese look de un atardecer o un amanecer. Esas fotografías que tenemos muchas veces muy nubladas, en las que no tenemos prácticamente buena luz y queremos intentar conseguir esa luz que prácticamente nada más que podemos conseguir durante 4 o 5 minutos al día y que lamentablemente no podemos estar siempre ahí. Así que bueno, vamos a partir de esta fotografía que tenemos, como digo, un archivo RAW tomado en la silla de Lofoten en el que, bueno, pues era atardecer pero la luz no acompañaba especialmente, estaba bastante nublado y esto es lo que pudimos sacar. A ver, el archivo RAW, como veis, pues es bastante planito, no hay muchas texturas y vamos a intentar llegar desde este archivo RAW a esto. Vamos a querer conseguir... A esto. Vamos a intentar, pues, conseguir este aspecto en el cual sí que tenemos la luz del sol, tenemos mucha complejidad de colores, matices, es decir, hoy hay bastante textura y todo esto sin pasar por Photoshop. Lo que queremos hacer es, partiendo de Adobe Lightroom, partiendo del archivo RAW y simplemente trabajando en Lightroom, pues conseguir este resultado que la verdad es que es bastante espectacular. Es un procesado bastante cañero, pero que se puede hacer de manera muy rapidita en Lightroom y siguiendo los pasos que vamos a hacer, pues vais a ver cómo podéis hacerlo con vuestra fotografía. Como veis, partimos de este archivo RAW. Aquí es donde queremos llegar. Lo que vamos a hacer es abrir el archivo en el módulo de revelado, como siempre, de Lightroom y en este caso vamos a resetear, vamos a restaurar los ajustes para partir de donde estábamos. Ya sabéis que yo no suelo llevar un orden establecido en los ajustes, pero como este tutorial es bastante largo y complejo, pues igual que en el del viernes pasado de los procesados de comunión, voy a ir de arriba abajo para que no se nos olvide ningún paso porque si no podemos saltarnos algo. Vamos a empezar con los ajustes básicos, los ajustes básicos del panel de revelado. Voy a dejar el balance de blancos para un segundo o tercer paso y lo primero que vamos a hacer es revelar básicamente la luz del archivo RAW. En este caso la exposición prácticamente la voy a dejar tal y como la tengo y voy a bajar las altas luces. Quiero sacar toda la información que tengamos en el cielo. Para eso podéis ver que si bajo las altas luces ya empieza a aparecer bastante textura en la parte alta. Las sombras en este caso no hay que subirlas, en otras ocasiones que tenemos contra luces sí que es necesario subirlas. Aquí, como veis, incluso tenemos bastante hueco. Vamos a ajustar los negros, ya sabéis, pulsamos el Alt y vamos buscando hasta que empiecen a aparecernos estas manchitas en las que nos indica que ya tenemos negros. Con los blancos hacemos exactamente lo mismo. Vamos subiendo hasta que tengamos los blancos en el punto que consideremos. Ahora, bueno, con las sombras yo creo que las vamos a dejar más o menos así. Las otras luces ya las tenemos. Vamos a dar un poquito más de contraste. Nada exagerado. Y yo creo que vamos a pasar ya a los ajustes de claridad. Ya sabéis, os he comentado muchas veces que soy un fan interesante del ajuste de claridad. Os tengo un preset establecido en el que la claridad directamente la ponemos en 17 porque es un valor que me parece que viene bien en bastantes fotos. Pero en este tipo de procesados en el cual vamos a intentar simular un atardecer, un amanecer, hay que buscar una atmósfera mucho más suave, bastante suavizada. Con lo cual, la claridad vamos a, en vez de movernos en valores positivos, como solemos hacer, vamos a ir a valores negativos. Vamos a movernos incluso en valores de menos 29, menos 30. No queremos este aspecto tan difuminado, pero sí vamos a dar unos valores de, podemos darle, por ejemplo, menos 20, menos 25, algo así. Y vamos a conseguir que se vaya suavizando. Vamos a ir consiguiendo un aspecto bastante suavizado. Ahora sí, vamos a ir al balance de blancos. Aquí, cuando normalmente la gente intenta emular un procesado de este tipo, directamente lo que suelen hacer es subir la temperatura y conseguir este tipo de aspecto, que es bastante poco natural, ya que lo que estamos haciendo es consiguiendo una fotografía prácticamente de monotono, todo de la misma calidez. Y eso no es lo que buscamos. Nosotros vamos a intentar emular ese procesado más adelante en otro ajuste que vais a ver que es súper interesante. Así que la temperatura la vamos a dejar pues, bueno, ligeramente cálida o incluso bastante neutra. Un valor aproximadamente de 6.500, 7.000 Kelvin y por ahí nos vamos a quedar, ¿vale? Un ajuste de este estilo. Lo que sí vamos a subir es el matiz. El matiz en este tipo de fotografías no hay que tener miedo y subir hacia los magentas y dejar un aspecto que va a quedar bastante bien, sobre todo cuando vayamos avanzando. Vamos a darle bastantes matices, magentas que quedan muy bien con los naranjas y los rojos del amanecer. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, un valor, nos puede venir bien, de 15, 20, incluso no hay ningún problema. Aunque veáis que tiene cierta dominante, vamos a ir corrigiéndolo poco a poco, no os preocupéis. Bueno, yo creo que así más o menos tendríamos ya el panel básico. Bueno, vamos a subir un poquito la intensidad. En este tipo de amaneceres hay que jugar con valores altos de intensidad. Sobre todo me estoy fijando en la zona de las montañas. Esta zona de las algas de aquí del primer plano vamos a tener que trabajarla bastante después ya que es un color muy amarillo y tiene bastante luz y la verdad es que la mirada se nos va directamente ahí. Así que vamos a tener que neutralizarlo bastante. Me fijo en las montañas y ahí es donde vamos a jugar con la intensidad hasta que esos verdes empiezan a tener un poquito de fuerza. Podemos subir un poquito la saturación. Ya sabéis que prefiero siempre subir la intensidad que la saturación, pero se puede jugar un poquito con los dos deslizadores. Algo así podría valernos en este aspecto. Bueno, aquí vamos a pasar directamente a curva de tonos. Aquí lo que vamos a hacer y siempre hago en este tipo de amaneceres es subir bastante las altas luces. Y diréis, ¿por qué subes las altas luces si las hemos bajado en este aspecto de aquí, en el panel básico? Pues porque el panel básico nos juega con todas las altas luces mientras que la curva de tonos afecta fundamentalmente a las partes más brillantes. Es más parecido a los blancos. Así que sí que quiero subir bastante las altas luces porque cuando luego emulemos que el sol lo tenemos por aquí detrás necesitamos que tenga bastante fuerza. Los claros aquí ya no hay un valor adecuado para todas, pero en esta fotografía creo que le viene bien que lo bajemos un poquito. Bajemos los valores de este estilo. Unos 40 menos 45. No hay problema. Aunque el cielo os parezca que tiene poca textura, vamos a conseguirlo luego con los filtros degradados, así que no os preocupéis. Los oscuros, aquí ya podéis ir jugando vosotros con los valores que consideréis. Ya os digo que no hay una fórmula mágica para todas las fotografías, así que ir jugando. Simplemente os aconsejo que este valor de altas luces siempre lo levantéis un poquito. Y las sombras, pues en este caso, yo creo que así nos puede quedar bien. Bien, ya sabéis que este deslizador también me gusta mucho, el ajuste de HSL. Y aquí lo que voy a intentar hacer principalmente es cargarme todos estos amarillos tan feos, estos naranjas de las algas. Así que bueno, vamos a empezar con el tono. Voy a intentar cambiar un poquito el color de esas algas, que no me gusta nada como ha quedado. Vamos a coger el selector de color rápido, vamos a pinchar en las algas y vamos a modificarlo un poquito. Hacemos colores que yo creo que son más agradables. ¿Veis? Están quedando unos amarillentos, un poquito más, por eso, menos desagradables. Yo creo que algo así nos puede quedar más o menos bien. Así me gusta más. Eso en cuanto al tono, ya no voy a tocar más cosas porque realmente si os dais cuenta, esto es muy muy preciso y simplemente nos está cambiando donde yo estoy pinchando, que son las algas. Entonces bueno, ya os digo, creo que así puede quedar algo decente. En la saturación vamos a modificar también, pues tanto los rojos y los naranjas. Yo creo que los vamos a subir, sobre todo por aquí en la zona del barco. Voy a subirle un poquito la saturación de estos rojos y sobre todo, sobre todo, sobre todo en los verdes del fondo. Quiero que los verdes estos tengan bastante más fuerza. Así que bueno, voy a seleccionarlos y arrastrar hacia arriba, pues eso, hacia los valores aproximadamente de 20-21 en los amarillos y en los verdes. Los verdes los voy a subir también directamente desde aquí. Vamos a ir ganando bastante color. Y en la luminancia lo que vamos a hacer es intentar, pues eso, bajar un poquito todo esto, aunque luego vamos a jugar con los riñeteados, pero vamos a bajarlo un poquito de momento. Seleccionamos el selector y lo bajamos, pues bueno, tampoco mucho porque no queremos afectar a toda la imagen, pero algo de este estilo. Así que bueno, en el HSL ya podéis ir viendo las cosas que hemos hecho. Vais a ver, pues bueno, el cambio que tiene la imagen. Hemos eliminado esos ocres naranjados que la verdad es que quedan bastante feos y tenemos una fotografía ahora un poquito más decente. Bien, vamos a cerrar el HSL y nos vamos a ceñir a dividir tonos. De este ajuste os hablo muy pocas veces, pero para los procesados de amaneceres a taleceres es esencial, es fundamental, es uno de los ajustes más importantes que vamos a utilizar. Recordad que os he dicho cuando hablábamos de balance de blancos que no queríamos utilizarlo para calentar toda la imagen ya que no queremos eso, no queremos que toda la imagen tenga el mismo tono. Para eso vamos a utilizar el ajuste de altas luces y a las altas luces les vamos a dar una tonalidad muy cálida y a las sombras vamos a jugar con otro tipo de colores que según vayamos viendo la fotografía. Como os digo, seleccionamos el color y vamos seleccionando, pues aquí vais a poder ir viendo hacia arriba y hacia abajo. Jugamos con la saturación de un color. También tenéis este deslizador de aquí, vais viendo, podéis modificarlo y simplemente lo que hacemos es elegir un color y luego jugamos con la saturación. Aquí queda bien, como siempre va a quedar bien, una especie de naranja, mariento anaranjado. Y vamos a bajar la saturación bastante. Tenemos que no podemos jugar con tantos valores de entre 30 y 40. No recomiendo pasarlos de 30 a 40. Algo así puede irnos bien. Y bueno, un color a lo mejor algo así puede quedar bien. Para las sombras, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a seleccionar otro color. Vamos a ir jugando, mira, aquí podemos ir o hacia los verdes o hacia los magentas. Suele quedar siempre muy bien la zona de los magentas, de los violetas. Esta zona yo creo que queda bastante, bastante bien. Y aquí sí que tenemos que jugar con saturaciones mucho menos. Vamos a jugar con saturaciones entre 10 y 25 como mucho. Algo así nos puede quedar bien. Y luego en el equilibrio siempre vamos a jugar hacia la parte alta, hacia valores de 10, que es lo que va a predominar los cálidos de las altas luces. Bien, seguimos hacia abajo en los paneles inferiores. Ya sabéis el detalle, fundamentalmente el enfoque, pero eso lo vamos a dejar para el final, ya que dependerá un poquito de si fuéramos a imprimir la fotografía o fuera a ir para web, ya lo sabéis. Así que de momento lo vamos a dejar así, tal y como está. Y sí que vamos a ajustar este valor de la reducción de ruido de color. Fijaos si hacemos una aplicación 1-1, como es uno de los deslizadores más útiles que hay en Lightroom y que menos se utiliza. Voy a subirlo a valores muy, muy altos y os podéis fijar en el vídeo. A lo mejor no se ve muy bien, pero en la realidad sí que se parece como que queda muchísimo más limpia la zona sobre todo de los verdes. Nos elimina muchísimo como ruido cromático, distorsión. La verdad es que queda bastante mejor y lo bueno que tiene es que no pierde nitidez la imagen. Así que podemos jugar con valores altos de 885 y nos va a dejar una imagen mucho más limpia. Si subiéramos el de luminancia, fijaos lo que ocurre, el de luminancia sí que veis que ha todo totalmente lavado. Fijaos los árboles que prácticamente parecen un óleo. Así que el de luminancia no me gusta absolutamente nada, lo dejo siempre en cero y sin embargo el de color sí que suele jugar en valores bastante altos. Fijaos que podemos activar y desactivar y simplemente nos queda una imagen más limpia, pero no pierde nitidez. Así que este ajuste de color muy importante, nos va a dejar la imagen mucho mejor. Correcciones de lente, pues ya sabéis esto siempre yo lo tengo predeterminado, lo único que como he restaurado la imagen pues no me aparecen. Activo correcciones de perfil para eliminar las distorsiones geométricas de la lente y quitamos las aberraciones cromáticas. Esto siempre lo vamos a hacer. En efectos, esto lo podemos dejar para el final o hacerlo ahora, no hay ningún problema, lo vamos a hacer ahora ya que vamos por orden. Aquí vamos a jugar con el viñeteado. Ahora, vamos a darle valores de menos 20 por lo menos. Lo que quiero es, sobre todo en la parte inferior, que los amarillos estos de las algas pues queden bastante difuminados y que no se nos vaya directamente la vista hacia ellos porque no queda para nada bien. Así que bueno, vamos a jugar con valores de menos 20, menos 25 aproximadamente. Y una vez que tengamos esto, ya vamos a ir a una de las cosas que casi nunca os recomiendo que toquéis, pero en este tipo de fotografías sí que se puede jugar con ellos y es la calibración de cámara. El perfil de calibración de cámara podemos ir mirando entre los que nosotros tengamos a ver cuál creemos que va a quedar mejor, ya que hay mucha diferencia. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo cámara estándar o cámara estándar V4, pero eso siempre os lo hago para las fotografías más normales. Estas que van a tener un aspecto artístico más importante, pues podéis jugar con a ver cuál os gusta más. Probar siempre con el cámara landscape, que suele quedar bastante bien, tiene un toque de contraste y de saturación bastante chulo y yo creo que aquí puede quedar bien. No voy a perder mucho tiempo, voy a dejar cámara landscape V4, mejor el cámara landscape que tiene un poquito más de fuerza. Y aquí sí voy a jugar un poquito con los deslizadores, pero esto ya os digo que es cuestión bastante personal. Aquí estoy tirando siempre un poquito hacia el magenta, que me gusta bastante cómo queda y los verdes pues sí que los quiero apretar un poquito. Esto ya tenéis que ir probando a vosotros en cada una de vuestras fotografías, a ver cómo os va quedando. Bueno, prácticamente tendríamos los ajustes básicos ya a mi gusto. Aquí podríamos ver cómo nos ha quedado la cosa. Desde la parte inferior, cómo vamos mejorando la imagen. Ya habéis visto que no tiene nada que ver con lo que vimos. Tenemos bastante más riqueza de colores, más matices y la cosa va cambiando. Ahora lo que sí que nos faltaría pues es ya los remates finales, que son todos los remates más, los ajustes más locales. Para eso vamos, sabéis que me gusta mucho utilizar el pincel de ajuste, pero en este ejemplo, en este vídeo tutorial, vamos a utilizar fundamentalmente los filtros, tanto el filtro degradado como los filtros radiales, que son unas herramientas potentísimas y que aquí le vamos a sacar todo el partido que podamos. En primer lugar, vamos a jugar con los filtros degradados habituales. Vamos a resetear los ajustes haciendo clic en efecto. Vamos a hacer un filtro básico para reducir la exposición del cielo y vamos a... Voy a hacerlo un poquito con más suavidad, algo así. Y aquí ya tendríamos un cielo con un poquito más de textura. Vamos a subir la claridad para que nos vaya sacando más nubes y un poquito incluso el contraste. Ya lo tendríamos de esta manera. Estamos ya consiguiendo sacar bastante volumen al cielo y aquí, bueno, podríamos jugar un poquito con las altas luces si quisiéramos, pero bueno, más o menos lo tendríamos así. Ya sabéis que los filtros os recomiendo, como ya os dije en uno de los anteriores tutoriales, para evitar que sea muy evidente en las zonas de las montañas, subir un poquito las sombras. Si subimos las sombras, se va a quedar bastante disimulado y la cosa va a quedar bastante mejor. Así que, bueno, una vez que tengamos este filtro, vamos a empezar a utilizar otra serie de filtros que estaréis menos acostumbrados. Vamos a crear un nuevo filtro y vamos a utilizar un filtro bastante suavizado, bastante largo de este estilo en el cual vamos a disminuir un poquito la exposición, pero bastante menos que antes, valores de menos 40 aproximadamente, y vamos a empezar a jugar con colores. Vamos a darle más matices, vamos a enfriar un poquito toda esta parte de arriba, incluso vamos a seleccionar colores. En este caso, un azul con saturaciones, pues de aquí podéis ver, aproximadamente 20, 15, 20. Vamos a hacer lo mismo, otro filtro por esta parte, bastante suave. Tiene que ser bastante grande el filtro para que no notemos las transiciones. Reducimos un poquito, que nos va a servir un poquito de viñeteado, pero sobre todo vamos a enfriar y podemos jugar con colores, o incluso podríamos subir un poquito los magentas y darle aquí unos toques más de ese estilo. Aquí, pues, o podemos volver a jugar con los azules o podemos ir ya un poquito más hacia este tipo de colores más de este estilo. Algo así y con saturaciones mucho más bajas. Vamos a jugar aquí, voy a subir un poquito las sombras para que la zona de la montaña no se le quede tan oscura. Y ya vamos, si os dais cuenta, vamos consiguiendo que el cielo vaya teniendo muchos matices de colores. Fijaos cómo tiene muchas transiciones de magentas hacia los colores de la luz, en los cuales vamos a modificar ahora, y aquí hacia los azules. Vamos a tener mucha gama cromática en el cielo y eso va a quedar muy, muy, muy bien. Vamos a hacer uno más todavía, no hay ningún problema. Vamos a hacer uno también bastante suavecito en la parte alta y en este, pues, para cerrar un poquito la imagen la podemos dejar en menos 20 de exposición y vamos a volver a jugar con los colores. En este caso, pues, creo que le quedan bien estas tonalidades. Ahora vamos a dejar por aquí tonalidades de menos 5, de 8%, perdón. Bueno, y ahora ya tendríamos estos filtros que hemos hecho. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues, el fundamental, que es el filtro radial, el cual va a simular toda esa zona de luz en la que el sol está aquí detrás de la montaña. Para ello, vamos a hacer un filtro radial. Reseteamos en efecto, vamos a invertir más cara y un desvanecer del 100% y vamos a hacer un filtro, pues, de este estilo, más o menos. Vamos a ponerlo por esta zona, vamos a poder modificarlo, es lo bueno que tienen los filtros. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar tres valores fundamentales que luego vamos a poder ir modificando. El principal, el color. Vamos a darle color. De nuevo, es el color de la luz. Entonces, aquí sí que no tenemos miedo de subir la saturación. Vamos a jugar con estos naranjas que nos van a simular que ahí está el sol. Luego lo vamos a poder modificar, así que no os preocupéis. Vamos a dejarlo aproximadamente por aquí. Otra cosa muy, muy importante, el deslizador de borrar neblina, del cual me declaro absoluto fan. No sólo para eliminar neblina, que es para lo que la mayor parte de la gente lo utiliza, sino sobre todo para generar esta especie de halo. Fijaos cómo nos va generando este halo que nos va a simular que ahí tenemos el sol. Esto es muy, muy complicado de conseguir en Lightroom de otra manera y de esta forma lo vamos a poder hacer de manera fenomenal. Vamos a disminuir la claridad de nuevo, porque lo que queremos es suavizar bastante toda esta zona. Queremos que esta zona nos quede muy, muy suavecita, porque se supone que tenemos aquí el sol y nos está generando una especie de bruma que no nos va a permitir tener toda la nitidez que quisiéramos. Lo mismo, podemos subir un poquito si quisiéramos la exposición, las altas luces, vamos a ir subiéndolas un poquito. Las sombras incluso las podemos subir para que nos vaya dando esta sensación de que tenemos bastante luz aquí. Los blancos los podemos también subir. Vamos a ir jugando con todos estos deslizadores hasta que consigamos el efecto que nosotros queremos. Para eso, bueno, lo importante es el filtro radial y que lo tengamos de esta manera, invertir más cara y al 100%. La saturación la podemos subir un poquito también para que tenga todavía más matices de colores toda esta zona. Esto nos va a quedar bastante bien. Serían un poco las aberraciones cromáticas de tener ahí el sol. La neblina, pues ya lo habéis visto, la tengo menos 36. Aquí podemos jugar con los valores que nosotros consideramos oportunos sin pasarnos o pasándonos, eso como cada uno quiera. Incluso podemos bajar también el enfoque. Ya sabéis, lo que queremos es suavizar esa zona bastante. Queremos dejarla muy, muy suavecita. Aquí voy a subir un poquito la exposición y más o menos creo que tendríamos ya esa zona bastante bien logrado. ¿Qué queremos? Si eso lo tenemos en la zona de la montaña, en la zona de abajo tenemos que tener algo parecido. Con lo cual, botón derecho, duplicar y lo vamos a poner en el mismo lado de abajo, pero suavizándolo muchísimo. Todos estos valores los vamos a reducir a menos de la mitad. Si aquí tenemos menos 33, vamos a reducirlo muchísimo porque el reflejo no va a ser tan evidente. Así que vamos a dejarlo todo más cerca del cero para que el reflejo, pues eso, sea bastante más controlado. Y en el color lo que vamos a hacer es bajar la saturación. Si lo teníamos en 85, lo vamos a poner en 30 o en 20 para que simplemente tenga un poquito de color. No queremos que tenga mucho más. Bueno, vamos acercándonos ya bastante a lo que teníamos. Ya tenemos una imagen que empieza a tener muy buena pinta. Si queréis ver de dónde partíamos y dónde estamos ya. Fijaos, sobre todo, a mí me gusta muchísimo toda la gama que tenemos en el cielo de colores y que podemos todavía ir potenciando según nos guste. Voy a generar un filtro degradado más en la parte inferior para cerrar por debajo de la imagen. Va a ser una especie de viñeteado. Va a ser un filtro mucho más brusco que lo que hacíamos arriba. Aquí lo vamos a seleccionar y va a ser algo así. Con el alto apretado evitamos que se nos... ¿Veis? Lo hacemos en 90 grados. Entonces, algo así, bastante brusco. Y vamos a bajar la exposición para ir cerrando por aquí abajo la imagen y que no se nos escape luego la vista una vez que entremos. Y esto en cuanto a filtros, pues más o menos tendríamos ya básicamente lo que queremos. Y ahora vamos a hacer una cosa de la cual no se ha hablado prácticamente nunca, que es hacer una especie de Barnand Dodge en Lightroom y sin utilizar el pincel de ajuste. Lo vamos a hacer directamente con filtros radiales. Es súper interesante, muy muy facilito de hacer y que le va a dar una cantidad de matices a la imagen que vais a ver cómo queda. Resumiendo mucho, consistiría en ir haciendo filtros degradados simplemente jugando con la exposición, un poquito hacia el más o hacia el menos, en función de si queremos hacer Barn o Dodge, y jugando un poquito también con el color. En este caso vamos a jugar con colores cálidos. Saturaciones ya sabéis de menos de 30. Y la exposición vamos a poder ir jugando con ella. El filtro siempre en invertir más cara, para que sea lo de dentro lo que se pinta, y un desvanecimiento del 100%. Y simplemente lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo filtros pequeños donde queramos aclarar o oscurecer. Vamos a ir haciendo, por ejemplo, esta zona la quiero aclarar. Va a dar muchísimos matices, ya veréis. Aquí a este le podemos levantar un poquito. Y todo esto va a ir generando donde queremos generar luces y sombras. Con el doble clic vamos a poder hacerlo aquí. Y simplemente voy a ir añadiendo estos puntos de luz en las zonas que yo quiero. En este caso empezamos con las zonas de luz, que puedo ir modificando como yo buenamente quiera. Pero lo vamos a hacer también de sombra. Entonces tenemos que ir viendo en qué partes está dando más la luz para generar esos puntos de luz. Voy a duplicar y voy a ir poco a poco marcando estos puntos. Esto lo voy a pasar un poquito rápido para que no se ha dado mucho el video. De la misma manera vamos a poder hacer, esto sería como hacer un dodge, vamos a hacer el el barn. Con lo cual simplemente cogemos el mismo filtro y lo que vamos a hacer es jugar con valores negativos. En torno a menos 20, menos 30 y vamos a ir poniéndolo en zonas donde consideremos que debe de estar dando menos luz. Bueno, este sería un poquito el concepto. Ya no voy a profundizar mucho más para no perder tiempo, pero sería esto lo que podríamos hacer. Fijaos con los filtros lo que hemos conseguido. Esto simplemente con los filtros radiales. Los que hemos ido añadiendo y cómo va la imagen ganando muchísima fuerza. Podemos modificarlo si hay algunos que consideramos que tienen demasiada luz. Por ejemplo, estos de aquí podemos ahora seleccionarlos y modificarlos. con lo cual, bueno, es totalmente personalizable y van a quedar imágenes espectaculares. ¿Más cosas que podemos hacer? Pues básicamente yo ya la imagen la haría prácticamente por acabada. Si podemos utilizar un poquito el pincel de ajuste para suavizar si queremos la parte del agua, ya que aquí hay bastante distracción. Podríamos con la eliminación de manchas eliminar todos, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar el pincel de ajuste, vamos a resetear los valores y vamos a disminuir la claridad. De esta manera, con un pincel con un flujo del 70% aproximadamente, vamos a pintar en toda esta zona. Vamos a pintar disminuyendo la claridad. Esto da una especie de, como un efecto Orton, algo parecido en el cual suavizamos mucho la zona y vamos a distraernos menos, ya que la zona del agua aquí pues tiene bastante piedras y algas y de esta forma la podemos dejar bastante más suavecita. Aquí podéis ver un poquito la diferencia, fijaos. ¿Veis? Como la estamos suavizando un poco. Incluso este mismo pincel con estos valores podríamos dar algunos toques en toda esta zona, con un poquito menos de flujo. Ya os digo que es una especie de efecto Orton que suaviza bastante todo. Entonces no le viene nada mal a la zona del fondo que nos quede algo así. Bien, pues yo creo que ya prácticamente estaríamos. Podemos también con el pincel de ajuste crear un nuevo pincel con una exposición un poquito negativa para hacer un pequeño viñeteado ya por la zona que nosotros consideremos oportuno. Vamos a cerrar un poquito más la imagen pintando de negro y bueno, así ya más o menos. La verdad es que nos quedaría bastante bien. Solo nos quedaría enfocar la imagen si quisiéramos llevarla ya a imprimir. Podríamos desde el menú detalle. Ya sabéis que con la máscara de selección y el alto apretado vamos a ver la máscara donde vamos a enfocar, que es en la zona blanca exclusivamente, con lo cual vamos aumentando la máscara hasta que nos aparezcan prácticamente zonas que no nos importe enfocar. Y aquí ya pues podemos enfocar siempre os recomiendo valores de 40 a 50 y dando un detalle importante. Así que bueno, aquí podéis ver un poquito cómo nos ha quedado la imagen, cómo en unos cuantos pasos hemos pasado de este RAW bastante plano, que la verdad es que dice bastante poco a este procesado, que bueno, a mí me parece que queda muy muy bien y sobre todo espero que hayáis visto la manera de hacer ese Doge & Band con los filtros radiales, esta manera que hemos tenido de aplicar color al cielo con los filtros degradados, que es muy 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 útil y nada, ya no tenéis excusa para conseguir esos atardeceres, esos amaneceres sin tener que madrugar y sin tener que llegar tarde a casa. Así que bueno, espero que os haya gustado, si os ha parecido interesante como siempre os digo, me hacéis un gran favor si compartís el vídeo, compartís el vídeo tutorial, os dejo ahora cinco segunditos para que le deis al me gusta en el vídeo, que os suscribáis al canal y nada, lo que siempre os digo, si os gusta el canal ya sabéis dónde estamos, en Facebook, tenemos una comunidad bastante importante de amigos, mucho movimiento y nada, todos los viernes un nuevo vídeo tutorial de este estilo, nos vemos el próximo viernes amigos, un saludo a todos.